Estamos en plena temporada de huracanes y con la primera amenaza de un fenómeno en la zona, se dispararon algunas condiciones de salud mental. Por supuesto, en Puerto Rico hay servicios para atender esta situación, así que vamos a hablar con la directora de AMSCA, la licenciada Susan Roig Fuertes, con quien vamos a repasar los servicios que ustedes ofrecen. ¿Qué se vio ante todo, verdad, con esa amenaza de lo que fue Beryl para ustedes? Pues vimos, verdad, nuestros equipos estuvieron en las calles, estuvieron en las comunidades que todavía se encuentran un poquito más rezagadas en su proceso de recuperación. Quisimos darle prioridad. Nosotros tenemos y vamos a tener de ahora en adelante unos enlaces con todos los COE de los distintos municipios, o sea que ya los alcaldes y alcaldesas quienes no hayan recibido la carta sepan que la van a estar recibiendo próximamente, pero ya está asignado un personal para colaborar con los distintos municipios para estos eventos. Vimos un incremento en las llamadas de la línea Paz, de la ansiedad o de preguntas relacionadas a qué hago, cómo me preparo, cómo guardo mis medicamentos, quizás información que las personas tenían en sí mismas, pero la ansiedad que les provocó el anuncio del evento los llevó a buscar ayuda, cosa que nos alegramos muchísimo porque la línea está para eso. Claro, quería preguntarle sobre la accesibilidad. Sabemos que también hay una situación económica en el país y luego también de la interrupción de muchos de esos servicios, porque cuando no había servicio eléctrico a lo mejor los médicos no estaban abiertos, no podían accesar sus medicamentos, de manera que hay una población que vio su tratamiento interrumpido. Sí, pues nosotros hemos tenido ininterrumpidamente desde el 1 de noviembre equipos en los 78 municipios que han estado directamente visitando las comunidades y cuando hablamos de comunidades no solamente las casas, visitamos la comunidad escuela, los comercios, los centros de empleo, las plazas públicas, los parques, atendiendo a las personas donde se encuentren y dándoles herramientas. En un principio trabajamos con el enlace a tratamiento. Había muchas personas que habían perdido su continuo de tratamiento o personas que se exacerbaron, que tal vez anteriormente no recibían ayuda, pero que el evento o las pérdidas o las circunstancias de vida sí entendíamos prudente que la persona recibiera ayuda. Así que gran parte del trabajo se dirigía a enlazarlos a tratamientos. Tuvimos gran éxito con esto, entendiendo que hoy por hoy, esa no es nuestra estadística mayor, ya ha ido cambiando, ¿verdad? Continuando. Pues ahora los estresores económicos se convierten nuevamente, ¿verdad? En la principal motivación de llamadas que recibimos en la línea, ¿verdad? Y nosotros tomamos esto con mucha seriedad porque esto es una pérdida y puede tener otras consecuencias. Continuamos orientando y educando, ¿verdad? Este tipo de eventos y esta nueva temporada nosotros ya estábamos preparados para atenderla de una manera diferente porque ya hay una experiencia vivida y por lo tanto las emociones esperábamos que ocurriera lo que ocurrió, que se exacerbaran de forma distinta a cualquier evento anterior porque antes no sabíamos lo que era realmente un huracán. Ahora lo vivimos, así que es distinto, no solamente en los adultos sino en los niños. También hay unas reacciones distintas que se ven porque ahora un niño sabe lo que es un huracán. Antes los niños hablábamos de un huracán y sabían tal vez lo que la maestra en la escuela o lo que había escuchado en un medio. Ahora el niño vivió la experiencia, así que reacciona emocionalmente a una experiencia de vida. Así que hemos estado trabajando con todo esto todavía en las comunidades, orientando sobre el manejo de las emociones, cómo es importante conocer lo que estoy sintiendo y qué estrategias puedo tener cuando esas emociones están interfiriendo con mi vida cotidiana. Vamos a aprovechar para precisamente a través de este foro dar alguna recomendación general para enfrentar otra vez algún fenómeno que se acerque porque estamos en plena temporada de huracanes y por lo visto esta va a ser un poco atípica. Lo más importante es estar preparado, no espere a que anuncien el próximo huracán, prepárese hoy, vaya a su médico, tenga las recetas, si las puede tener abiertas en una farmacia mejor, porque pierde el riesgo de perder su receta. Si tiene los medicamentos consigo, recuerde lo importante que es tenerlo dentro de una bolsa plástica sellada o algún contenedor. ¿Por cuántos días? ¿Cuál es la recomendación de vida? Por lo menos cinco a siete días debería tener en su casa. Hay medicamentos que no se pueden tener por más tiempo, según son recetados, pero asegúrese de que tiene una farmacia que tiene una receta abierta para poder llegar a ello. Todos los medicamentos, téngalos en un lugar seguro y aquellos indispensables que le pueden costar la vida el no beberlos, téngalos consigo en sus bolsillos, de manera que si usted tiene que salir de forma abrupta y se le olvida coger la mochila, ¿verdad? Que siempre orientamos a que preparemos nuestra mochila para salir, pues por lo menos los medicamentos usted los tenga consigo y se asegure que tiene un día o dos días para poderlos beber. Busque cómo distraer la mente, sobre todo no invisibilicemos ni a los niños ni a los envejecidos. Hagámoslos parte de la preparación. Los juegos de mesa son una excelente alternativa. El discutir o ver un programa de familia en común o una serie que toda la familia la pueda ver de la misma manera, chicos y viejos, ¿verdad? Y puedan discutir sobre esa actividad, hable sobre metas futuras, planes futuros, ¿verdad? Y tratemos de no enfocarnos en las tristezas, sino en las cosas positivas que podemos seguir haciendo. Y para más consejos pueden llamar a la línea Paz. La línea Paz, 24-7, totalmente confidencial y gratuita, 1-800-981-0023. Este número es bien importante. Muchísimas gracias. Y está ahí las 24 horas disponible para usted cuando tenga problemas, cuando tenga dudas y cuando necesite esa mano, amiga. Esta ha sido la información de Jorge Negrón y Mayra Acevedo para Noticias 24-7.